Bien, vamos con otro tema. Estamos con la doctora Erika Mora, que es nutricionista experta en pacientes con psoriasis. Mañana se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis y hay que crear conciencia sobre esta condición. ¿Cómo está usted, doctora? Muy bien, encantada de estar aquí. Bien, ¿de qué es exactamente la psoriasis? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, que puede ser desencadenada por diversos factores. Está bastante relacionada con factores genéticos, está bastante relacionada con factores ambientales también, pero hasta el momento la etiología exacta de la enfermedad se desconoce. Ya, pero ¿cuáles son sus características? Las características de esa enfermedad se reflejan a nivel de la piel. Vemos que hay personas que tienen diferentes tipos de, digamos, manifestaciones en la piel, ya sea a nivel de placas, de eritematosas, escamosas, pero en realidad esta es una enfermedad que va mucho más allá de la piel, ¿ok? Es una enfermedad inflamatoria que está relacionada también con muchas comorbilidades. Pacientes que tienen psoriasis tienen también alto riesgo de tener sensibilidad al gluten, tienen riesgo de tener obesidad, enfermedades cardiovasculares, entre muchas otras. ¿Qué se inflama exactamente? Es a nivel corporal total. La inflamación está a nivel de la sangre, por así decirlo. El cuerpo está constantemente desarrollando o liberando a la sangre sustancias proinflamatorias que se llaman citoquinas y esto no solamente afecta a la piel, porque es una enfermedad que se nota a través de la piel, pero que va mucho más allá, ya que estas sustancias inflamatorias afectan a todo el cuerpo. ¿Uno puede tener la enfermedad y que no se note en la piel? En algunos casos sí, porque los brotes pueden no siempre ser visibles, pero aún así se considera que es una enfermedad incurable y crónica. Bien, ¿y qué síntomas son los primeros que uno puede notar para reconocerla, no? Claro. Básicamente, como digo, se ve a través de la piel. Ya. ¿No? Como digo, generalmente acá más del 70% de la manifestación, por lo menos acá en Perú y en Latinoamérica, es en placas. Ya. En placas bien delimitadas, no son manchadas, digamos, alejadas, sino son bien delimitadas y pueden ser escamosas, pueden generar escosor o algún tipo de ardor también. Bien, ¿qué tiene que ver la nutrición? ¿Qué tiene que ver la alimentación con respecto a esta enfermedad? Muchísimo, porque como mencioné, se considera que es una enfermedad bastante inflamatoria y por ende se considera que por lo menos un paciente de cada tres presentan algún tipo de comorbilidad, llámese hipertensión, obesidad, exceso de peso en el cuerpo, puede ser exceso de grasa también, entre otras. También el exceso del consumo de ciertos medicamentos puede estar relacionado con hepatoxicidad, o sea, toxicidad al nivel de hígado o a nivel de riñones. Entonces, ¿qué es bueno que coman? ¿Cómo se deben alimentar estas personas? Las personas que tienen psoriasis, para empezar, se considera que tienen más riesgo de tener obesidad. Por ende, primero es determinar si el peso para talla es adecuado y determinar si la grasa corporal también es adecuada. Claro, porque puede existir un exceso de grasa y ser uno parecer muy flaco. Así es, hay personas que son delgadas, que tienen un IMC normal, pero que tienen exceso de grasa. Y el exceso de grasa, tanto a nivel, digamos, del cuerpo como a nivel visceral, que está entre nuestros órganos vitales principales, hace que incremente todo lo que es los niveles inflamatorios en el cuerpo. Si estamos hablando de la inflamación, queremos atacar la inflamación, tenemos que consumir alimentos que sean antiinflamatorios. Ahí vamos con todos los alimentos que son ricos en omega 3. Por ejemplo, los pescados, por ejemplo, las nueces, el aceite de oliva, estamos hablando de también aceites de otros tipos, por ejemplo, la conjolí, de la linaza, de la chía, que son excelentes fuentes de omega 3 y que van a ayudar a atacar la inflamación en esos pacientes. Por otro lado, al ser una enfermedad que la cual expone más al paciente a estar en estado inflamatorio, y no solamente eso, sino a nivel oxidativo, ¿Hay que evitar las harinas, por ejemplo? En algunos casos sí, hay que, digamos, equilibrar bien la dieta, pero sí hay que tratar de evitar alimentos que sean proinflamatorios y que se consideran como detonantes. ¿Como licores? Alcohol está en uno de los top 5. Todo lo que es alcohol, hábitos nocivos en general. Alcohol, cigarrillo, alimentos que son picantes, también tenemos todo lo que son embutidos, exceso de todo lo que son aditivos, exceso de sodio también. O sea, una alimentación natural y si es orgánica mejor. Es orgánica mejor, sí se podría decir, pero en realidad lo ideal es evitar los detonantes. Cada paciente tiene que detectar cuáles son los detonantes en cada uno, es diferente en cada paciente. En algunos pacientes reaccionan mal de repente a gluten, otros a los lácteos, hay pacientes que de repente no tienen ninguna reacción con ambos, pero generalmente sí se habla de hábitos nocivos y alimentos que son picantes, la pimienta también, el café, la cafeína, el azúcar, el azúcar es un detonante muy, muy grande. No hay que llegar a la psoriasis para tener efectos en la piel que son directamente relacionados con la alimentación, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, hay personas que, por ejemplo, en el rostro o en la cantidad de acné puede verse también la alimentación que tiene, o mejor dicho, con la alimentación puede uno controlar problemas de acné, por ejemplo. Sí, no solamente de acné, sino también el hecho del envejecimiento natural de la piel la podemos combatir también a través de la alimentación, porque ahí estamos hablando del consumo de grasas buenas y de vitamina E, de antioxidantes, que son las frutas y las verduras principalmente, y también si estamos hablando de personas que tienen acné, en la mayoría de los casos se trata de evitar algunos lácteos, bueno, los lácteos en general, y todo lo que sea azucarado o con un índice glicemio, que quiere decir que tiene mucha carga de azúcar en el alimento, sí puede llegar a reflejarse en la piel. Yo he escuchado mucha gente decir, no, chocolate no puedo, porque inmediatamente me sale acné. ¿Qué tiene el chocolate que afecta tanto? Básicamente las grasas y los azúcares. O sea, la mezcla de los dos. Exactamente. Fatal para la piel. Así es, definitivamente. Y si queremos mejorar la salud de la piel, como digo, siempre el consumo de alimentos que sean antioxidantes, que no solamente sean en frutas y verduras, también en nueces, por ejemplo, y consumo de alimentos que tengan vitamina E. Hay ciertas semillas que ayudan mucho para la piel. Sí, la conjolí, la chía, la linaza son excelentes alternativas, porque aparte de tener grasas buenas y omega 3, también presentan fibra. Si es que yo tengo estreñimiento crónico, de repente no evacúo con la frecuencia que deberíamos, también nuestro cuerpo empieza a reabsorber ciertas sustancias tóxicas y eso se refleja en la piel también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre tomar, ahora que están tan de moda estos extractos o jugos de verduras, tal vez mezclado con una frutita para que le dé mejor sabor, pero es diferente estas verduras licuadas que las verduras prensadas o en extracto? En realidad en ambos casos se están perdiendo fibra, definitivamente, si es que es en extracto se está perdiendo 100% de la fibra. Ya. Definitivamente yo sí recomiendo consumir tanto frutas como verduras, tal cual, masticarlas, picarlas y comerlas, porque aprovechamos mucho más la fibra en estos alimentos. Ahora, si es que yo voy a consumir, además de mis verduras normales en el día, un extracto en la mañana, no va a ocasionar ningún riesgo, de hecho se van a aprovechar más ciertos micronutrientes, pero sí es importante consumirlo inmediatamente. ¿Pero licuado y extracto es igual? La cantidad de fibra igual se va a perder en ambos casos. ¿Y lo que llaman prensados? Los que son prensados inmediatamente o hay unos productos que ya vienen, digamos, ya industrializados. En ambos casos no tienen ninguna cantidad de fibra, cero, cero fibra, a menos que nosotros podamos añadirle ahí algo de chía o de linaza, podemos añadirle fibra a esa preparación, pero la mayoría, diría casi un 80% de estos jugos que he visto en góndolas de supermercados, que salen que son productos prensados al vacío y que tienen alta cantidad de verduras y de frutas en ellas, tienen también elevadísimas cantidades de azúcares. Entonces sí, estoy consumiendo algunos antioxidantes que probablemente se hayan perdido también con el tiempo y con la exposición de la luz en el envase, pero no estoy consumiendo fibra y estoy consumiendo alta cantidad de azúcar. Entonces en realidad preferiría que consumamos nuestras verduras y nuestras frutas tal cual y evitar gastar también en un jugo que no me va a dar mayor beneficio. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido nutricionista Erika Mora para hablar sobre estos problemas, que no solamente son de la piel, es el problema del organismo que se ve reflejado en la piel. Muchísimas gracias. 4 y 31, tenemos que irnos a una pausa, volvemos de inmediato. 4 y 31, tenemos que irnos a una pausa.